... Cuando ustedes escuchan ese audio, que ya se nombran a una organización que no existe, vos decís, esto es muy raro, ahí se comunican entre ustedes, me imagino, y dicen, che, esto es una operación... Sí, la verdad que primero no le tomamos importancia, sabíamos que era falso, entonces lo tomás como tantas cosas virales que por ahí, y después cuando yo empecé a tener tanta repercusión, y que eso lo extraño, o sea, es como si a vos se te ocurriera decir que se cae el Hotel Comahua y porque a vos se te ocurre, y empezás a mandar audios, y la verdad que esas cosas, cuando ya empezó a tomar mucha dimensión este audio, cuando ya empezó a llegar por todos lados, yo se lo había mandado a Diego del FOL también, y estaban de viaje los compañeros, o sea, el polo justo iba a ser una medida nacional la cual levanta por problemas climáticos en Buenos Aires, y qué sé yo, y hoy decís, o sea, no entendíamos bien por qué, no le habíamos dado mayor importancia, seguimos con un audio, pero tomó tal repercusión, y después empezaron a, o sea, ya el hecho de poner policías en el, en la... Sí, la luz, la luz, esa, la luz azul, no, genera una historia... Te genera, te genera esto de ir a la anónima o algún hiper y que te hagan pasar de a 10 porque tienen miedo, digo, o sea, la misma situación te genera que al miedo... Nosotros el otro día habíamos ido a la legislatura por una reunión pautada ya con los legisladores, íbamos solamente los representantes de las organizaciones sociales, que fue el día jueves, de hecho, a la mañana, estaba lleno de policías, pero lleno de policías. De hecho, viene el comisario, se nos acerca, y nosotros decimos, venimos nosotros, una reunión pautada que ya había salido, o sea, es fácil preguntarle a la legislatura, che, vienen, tienen tal reunión, sí, teníamos, estaba lleno. Y vos decís, claro, y esto te genera pánico, te genera un miedo, a los que vivimos el 2001 te recuerdan del 2001, las movidas cambiarias, esta especulación que tiene... Y a lo que usamos más viejo nos recuerda al 89. Claro. Que cambiaba el precio en el día, digamos. Sí, sí, el día empezó todo un... que el azúcar en el barrio ya no se conseguía, que estaba en 2.000 pesos, que... O sea, y vos decís, te generaba toda una situación bastante incómoda para las organizaciones sociales, porque tampoco ibas a salir a desmentir algo que no era. De hecho, lo hablábamos, una de las compañeras de comunicación nos dice, che, estaría bueno que usted... Le digo, la verdad que... A los que nombraban al Polo y al FOL, y lo hablábamos, y la verdad que no lo veíamos necesario, salía a decir, che, esto yo no fui. No, mira, justo el camión de corona. Llegaron los auspicios. Llegaron los... Che, te quería... Te preguntaba eso porque la luz azul en el barrio genera... Uno que está en la calle, a esa hora siempre uno anda, y ya genera una sensación de inseguridad. A mí la policía neuquina no me genera mucha seguridad hace muchísimo tiempo. Bueno, creo que a nadie, en realidad, después de todo lo que ha sucedido. Pero me refiero, no era el tema que quería hablar en este momento, pero se me cruzó. Pero sí genera, ¿no? Ahí la luz dando vuelta, se ve a como a cinco cuadras, y él, ¿qué pasó? Sí, 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 genera, y también esto del estigma de que siempre es en los barrios. O sea, para mí, esos audios y esas cosas no salió de los barrios populares. Para mí salió desde el área centro, para causar un pánico, un terror, después de los resultados de las elecciones y demás. Digo, pero siempre la policía se va a los barrios, ese miedo de increpar a los pibes, o sea, pibes que pueden ir caminando tranquilamente y con la portación de rostro, porque van con una visera y demás, y ya los enganchan, o piensan qué, o los persiguen a los pibes y a las pibas que vienen laburando de albañil, porque es tan sucio, porque obviamente vienen de laburar. Digo, siempre que pasa algo, recaen los barrios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si las orgas hicieran algo? Eso es lo que me llama la atención de que, no sé si tontamente, o es adrede, porque el objetivo lo lograron, digamos, de generar pánico, quienes hayan buscado eso lo lograron, de cómo increpar a una organización que puede sacar, hoy en Neuquén, corregime vos, 4.000, 5.000, 6.000 personas a la calle, de que puede organizar saqueos libremente, digamos, como diciendo, si realmente eso estuviera en nuestros planes, ¿te parece que sería así? Sí. Digamos, ¿cuál sería la intención? Y esa estructura me parece que... Y ahí te disparo la otra pregunta. Estamos ante una puesta en marcha de un escenario que yo no creo termine con las presidenciales, digamos. Puede ser un escenario que se empiece a prolongar esto, de una especie de caos permanente, conflicto permanente, de criminalización todavía más exacerbada. Esto que decís, ¿no? Pobres contra pobres, gente arriba de los techos, a ver si vienen, si se animan. Ese tipo de cosas que a mí me interesa mucho. ¿Qué pensás vos? Mirá, nosotros... Sí, aproximadamente 6.000 personas movemos las organizaciones sociales. De hecho, nosotros teníamos una movida que ya veníamos trayendo con el gobierno de la provincia, e intentamos de todas formas levantarla. Digo, sobre todo por el caos social y por el apunte que nosotros traíamos, no estar cerca de los hiper, porque genera más tensión que un montón de personas que esté cerca de un hipermercado y demás. Pero para mí, evidentemente, es una guerra antipobres. Todo esto que genera, esto que te digo, la policía en el barrio y no acá en el centro. O sea, apuntando a que todo sale desde el oeste mayoritariamente. Si bien el este también tiene su parte, el oeste siempre ha apuntado contra los pobres, contra que nosotros lo podríamos haber hecho. Cuando tranquilamente, o sea, las organizaciones sociales intentamos de mil maneras no salir a la calle para que no genere más pánico. De hecho, hablábamos con el gobierno de la provincia y le decíamos, mirá que no es fácil, sacamos 6.000 personas a la calle. Porque veníamos todas las organizaciones sociales, o por lo menos las que venimos, no todas, todas, pero las 6 que venimos peleando hace un montón de tiempo. Imagínate que solamente somos 6 de casi las 15 que hay en todo Neuquero. Yo también creo que esto no va a terminar con las elecciones. Que esperemos que el resultado sea un poco más favorable. No sabemos cuál es el... Te lo digo desde el lado peronista. ¿Cuál es la mejor salida? Pero esperemos que... Sabemos que siempre los que nos va a ir mal en un gobierno somos los que estamos abajo, o sea, los que siempre quedamos abajo de la mesa. Creo que la casta política o los que tienen guita siempre quedan arriba de la mesa, sobre la mesa. Y nosotros siempre estamos abajo de la mesa esperando las migajas. ¿Por qué en los barrios se votó a la ultraderecha? ¿Se sabe qué es la ultraderecha? ¿Digamos, somos nosotros los que hicimos mal el trabajo de difundir que era la ultraderecha? No sé, tengo miles de preguntas, pero ¿por qué en los lugares más humildes se vota a este candidato fascista? Yo creo que se vota, no sé si a la ultraderecha, pero sí se vota en contra de la excepción. Yo creo que veníamos los peronistas, las peronistas que veníamos de recuperar el gobierno con el macrismo. Y Alberto, que la verdad que hizo una muy mala gestión. Yo entiendo que hubo una pandemia, que hubo una guerra con Rusia, pero hizo una muy mala gestión. Y fue la decepción. Y creo que la gente no sabe bien lo que es la ultraderecha. Y también esto de, bueno, estuvieron los de Macri y la verdad que no fue muy mal. Estuvo el peronismo y no fue muy mal. Y a este tipo yo no lo conozco. Esa es la lectura. Esa es la lectura. Este tipo yo no lo conozco. Viene de otro palo, sin saber todo lo que él trae. O sea, para nosotros es un personaje implantado por la ultraderecha, que lo van a manejar como quieren. Pero verdaderamente, para mí, la gente votó decepción. Votó, que no, 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 o creo que no dimensionó lo mal, lo mal que que le puede hacer, que nos puede hacer a todos y a todas. O sea, digo, porque, a ver, con este resultado no solamente estamos preocupados los peronistas, estamos preocupados los de izquierda. O sea, es general. Así, si él no triunfara, me parece que la, la llegada al abismo es casi al borde, digamos. No, no es que esto va a retroceder. Así, si esta, esta envalentonada facha que hay fuera frenada, me parece que la semilla de destrucción, de, nada, licuación incluso en términos de soberanía, ya está implantada. O sea, el país queda herido. Sí, 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 queda muy lastimado. Digo, a ver, y te lo digo en los precios, qué sé yo, alguien que ya te subió el azúcar a mil pesos, el otro, después de la elección no te lo va a volver a bajar. Exacto. O sea, y eso va a pasar con, con la sociedad que está pasando. Digo, todas las personas te hablan del dólar como si, como no, vamos a, ¿qué vamos a comprar dólar? O sea, es algo, es algo muy, muy loco. Y tiene que ver con lo desconocido. Para mí, tiene que ver mucho con lo desconocido, con este personaje que tiene un doble discurso y una llegada a la gente desde otra forma que le pinta como que va a estar todo bien, como que vamos a comprar dólares, como si, digo, ni siquiera ganó solamente unas pasos y mirá el quilombo que generó, ¿no? Imagínate cuando, si, que ojalá, no, más cuando el mundo ya quiere abandonar el dólar. Sí, sí, sí. Es todo para atrás. Siempre, el mundo deja el dólar y nosotros lo queremos agarrar. Siempre.